El día de hoy nos hemos sentado acá reunidos, cansados ya de que se nos deje de lado. Hoy en día contamos con 11 coordinadores de nuestro pueblo, que básicamente ya más de 60 años que no cuentan con el servicio básico, que es fundamental. También pueden tener que dar acá 15 minutos de chimbote, pero hoy en día no contamos con agua, no contamos con desagüe, no tenemos fristas, no tenemos enloqueces, nada. Cansados de eso, hemos tomado ya el mando, como se dice, de toda la población y estamos acá reunidos, pidiendo al alcalde que ya se preocupe con Cambio Puente. No es lógico que Cambio Puente, siendo un pueblo grande, no solamente Cambio Puente, sus anexos, sin embargo hoy en día no cuentan con nada. Hoy en día Cambio Puente está en estado de emergencia, sanitaria. Las casas ya colapsan, los desagües se botan hacia afuera, la calle, no es posible. No contamos, nos miramos de polvo en las calles, los niños enfermos, sin embargo no nos hacen caso. El alcalde nos tiene de las 8 de la mañana, nos lo vamos a atender, pero son medio día y no nos atiende. ¿Qué esperamos todavía? Pero nosotros ya cansados con eso, hemos venido ya a dialogar con él, pero si hoy en día él no nos dialoga, no nos da una respuesta concreta, nosotros vamos a tomar ya medidas más drásticas. ¿Cómo cuál? Vamos a hacer una huelga, vamos a parar ya. Vamos a hacer un paro ya, porque ya no podemos, en serio. Quiero que el alcalde sepa, y señor alcalde, quiero que usted sepa que Cambio Puente ya se cansó. Yo sé que recién usted acaba de ingresar, pero ponga mano dura ya. Seda Chipote no puede ejecutar a la obra porque está esperando todavía. Que el convenio que han firmado recién ellos lo puedan ejecutar, pero sin embargo hoy en día no hay nada todavía. Se reunió juntamente, Seda Chipote, con las autoridades de Lima, lo que es del Ministerio de Vida, en la cual ese convenio prácticamente ha sido una firma nada más, que supuestamente tenía plazo de dos meses, pero nos damos con la sorpresa que hasta la fecha a Seda Chipote no le han dado, no le han retirado el dinero. E incluso a Seda Chipote no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada a Seda Chipote? Y así lo hiciera a Cambio Puente lo que le falta a su pozo y a su laguna de la ciudad, a su pozo y a su tubo de febular, nos falta el saneamiento físico legal. Que eso se comprometió el alcalde en hacerlo. Él se ha comprometido comprar el terreno para que sea. Entonces eso es lo que le pedimos. Queremos que ya se haga, porque si no, imagínense.